Hasta la fecha, más de 3 millones de personas han fallecido a causa del coronavirus. Esto es muy triste. Pido por favor a todos que nos cuidemos, usemos mascarilla y alcohol. Evitemos fiestas y reuniones por ahora innecesarias. Así evitamos enfermarnos y a la vez ayudamos a todos los médicos y enfermeras que luchan día a día contra el COVID-19 en los hospitales. Y lo más importante, mantengamos a Dios en nuestra mente y corazón. Sea cual sea tu religión, ora mucho. Pida a Dios por ti, por tu familia, por todos los que están pasando esta terrible enfermedad y por aquellos que ya no están con nosotros. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y también la luz en medio de esta oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. En el cual no han querido, y como creerá en aquel de quien no han oído, y como creerá en aquel de quien no han oído. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. Tú la puedes esconder, tú te puedes callar, donde ta necesidad enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar La luz de Jesús que brille en todo lugar No la puedes esconder, no puedes callar Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad Venid a mí vosotros que estáis cansados y agobiados Y yo os daré descanso Cargad con mi yugo y aprended de mí Pues yo soy apacible y humilde de corazón Y encontraréis descanso para vuestra alma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!